Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijández. Y esto es un especial de Esquina del Cine desde las instalaciones del Centro Cultural Tijuana, como parte de las actividades de la Feria del Libro de Tijuana. Y como pueden ver ustedes, tenemos a nuestro lado un invitado especial, el señor Trino. ¿Qué tal? Tú vienes precisamente a presentar este libro. Sí, Historias desconocidas de la conquista. En la Feria del Libro de Tijuana vine a presentar ese, pero siempre es bonito hablar del Santos. Así es. Y bueno, del Santos y de muchas cosas, ¿no? Tú tienes una relación muy cercana con el cine. Sí. Yo, bueno, lo seguimos en La Chora Interminable. Siempre tienes esta afición por hablar de las películas que has visto. A pesar de que tu carrera la conocemos directamente con los libros Los Monos, tú también fuiste asistente de dirección de Guillermo del Cácero. Sí. Y ya tuviste la experiencia de, junto con Gis, también hacer esta película de Santos contra la Tetona Mendoza. Has hecho doblaje incluso para películas como Coco. Entonces, eso también es la razón por la que queríamos platicar contigo un poco, para que nos hablaras un poquito de esa experiencia que tú tienes con el cine y esa relación que tienes con el cine, más que nada. Bueno, obviamente yo desde chavito quería hacer animación y quería hacer caricaturas para Disney, ¿no? Esa era mi idea. Y mi papá me persuadió de no hacer eso porque decía que Disney pagaba muy mal y que era muy, trataba mal a sus empleados, muy negrero, como dicen. Bueno, este, y yo de todos modos no le hice caso en el sentido de que yo quería ser caricaturista. Él era dentista y finalmente sí hice una caricatura que fue el Santos contra la Tetona Mendoza. Digo, me tardé muchos, muchos años en hacerla, pero la hicimos junto con Gis, por supuesto, porque los dos hacemos los personajes y la producía Lynn Feinstein y estaba también ahí Paco Arriagada. La dirigió el Patas Lozano, que es un gran director y por ahí está la dirección de animación, el Couturier, y por ahí también está Rafa González, varios de los de Ánima que son muy buenos animadores y dibujantes y el guión de Augusto Mendoza, que nos gustó mucho. Yo te quisiera preguntar, por ejemplo, el proceso, dices que fue bastante o a lo mejor, no sé si a lo mejor no se puede contar en años o en tiempo, pero más que nada, en comparación a cómo ves tú la animación hoy, qué tan complicado fue en el tiempo que salió, porque ya tiene como 5 o 6 años no salió la película. Sí, salió en 2012. Realmente es una película que tardamos en hacer en concepto 10 años, pero ya cuando teníamos el guión ya aceptado, digamos, el que nos gustaba, y hacer toda la producción tardó más o menos dos años y medio. Entonces, sí es un proceso largo para hacer un largometraje. Yo creo que ya no nos meteríamos en un asunto así tan espeso, porque sabemos que el cine es muy difícil. Y yo haría un proyecto más en streaming, como con una serie, con el Santos, porque siento yo que el Santos tiene más posibilidades de vivir en corto aliento que en largo aliento, como una película larga en animación. Si no hay un guión realmente bueno y qué es lo que falla también en esta película. Yo creo que el guión no es malo, pero lo que falla ahí un poco es el ritmo y hay escenas que debemos haber cortado. Yo creo que si se edita de otra manera, puede haber sido una película interesante. Fíjate, comentaste algo del Santos como serie. Ustedes ya lo hacían antes. De hecho, tú eras la voz original del Santos. Cerveza Santos. Que de hecho lo acabo de ver hace un momento. Los volvieron a subir a YouTube, ¿no? Sí, estaban en las redes, pero no estaban en YouTube. Los volvieron a subir. Locomotion fue un canal que estaba en Miami que nos contrató. Te estoy hablando del 98 por ahí. Y hicimos eso como un experimento padre. Pero ciertamente la animación era muy pedestre todavía. Ya está en ánima. Pues es una animación más como me gusta. Daniel Jiménez Cacho como la voz del Santos. Exactamente, estaba Daniel, está también Regina Orozco. Yo sí creo que si hacemos esto a serie en algún lugar de streaming, deberían estar ellos haciendo las voces. O sea, tanto Daniel como Regina. Guillermo Lector vuelve. Guillermo Lector, si sale el gamborimbo punks, tenemos que contratarlo, cueste lo que nos cueste. Y no nos va a costar porque nos tiene que cobrar barato, pues. Y de hecho recién anunciaron que Guillermo ya está trabajando con Netflix. Hay unas cosas, ¿no? Sí, no sabemos porque realmente esto es un producto muy, muy mexicano. Entonces, lo que quiere Netflix es algo que salga más a las fronteras. Pienso que puede ser algo latinoamericano, pensándolo en ese sentido. Entonces, tenemos que hacer un producto que sea interesante. No sé si es Netflix, también hay otros. Amazon. Sí, pues Amazon. Claro, video. Exactamente. Blim. Blim, ¿no? Eso ya se va a morir. No, eso ya va a ser Amazon. Sí, pues ya hicieron una producción juntos, ¿no? Sí, ya. Yo creo que... Ah, para el Diablo Guardián, ¿no? Que lo sacaron. Diablo Guardián. Se van a asociar y van a hacer cosas así. Y este mundo se va a abrir a otras cosas. O sea, yo también no creo que todo es Netflix, Netflix. Sí, sí, sí. Creo yo que si se hace el proyecto, tiene que ser algo divertido. Tiene que ser algo que sea igual de fuerte como la tira. Que sea realmente grosero como es la tira del Santos. Y que no pierda esa esencia. Y que sigan siendo las voces. Que esté el Wiri Wiri. Que siga también ahí Daniel. Daniel Jiménez Cacho, igual. Daniel y te digo. José María Yaspik. Yaspik. Y que también estén ahora sí invitar a los que nos dijeron que no, que eran Diego y Gael. Que hagan algo en el principio. Pero por supuesto los Bichir tienen que volver. Y Cecilia Suárez y todos los actores que nos encantan que salieran la película. Volver a Irene Azuela de la Rata Maruca es extraordinaria. Y recuperar eso. Estamos en ese impas de poderlo volver a hacer. Tocaste un tema muy importante. Dijiste que si hacían la serie, que la animación sigue siendo fuerte, que sigue siendo grosera. En el buen sentido, ¿no? Hay algo muy interesante que sucede. En México la animación no ha crecido. O sea, ha crecido. Pero casi siempre es una animación familiar. Quienes le han intentado entrar al cine para adultos es tanto el Santos, pero también Huevo Cartoon. Pero les ha fallado. Creo que les falló más que el Santos. No sé si llegaste a ver la película de Marcianos Contra Mexicanos. Sí. Es bastante mala. O sea, el ritmo es muy malo. ¿Tú qué opinas sobre hacer ese tipo de animación para adultos, pero que esté efectiva? Es que es muy difícil realmente mantener una caricatura animada para adultos. En primer lugar, para venderla es difícil porque si lo haces para cine, muchos chavos no les interesa. Les interesa luego verla en su casa. Y te lo voy a decir sinceramente, verla así en Blu-ray y ponerse hasta la madre de Pachecos y ver la película. Entonces, y dicen, y así la entiendo más. Y se ríen más. Porque pues no pueden ir al cine Pachecos. Pues no. Y porque además, este... O pueden, pero mientras no se den cuenta. No darse el refil. Sí, sí. Así es cierto. Y yo pienso que haciéndolo en el streaming y todo eso, hay más posibilidad de que lo puedas ver en tu casa, que hagas lo que quieras. Te haces ahí unos brownies o lo que quieras. Y entonces la ves y la disfrutas y te ríes y la vuelves a ver. Y que tenga muchos detalles y muchas cosas. Que sea una cuestión de culto y que tenga un ritmo. Digo, hablando un poco sin hablar mal de la de huevo ni hablar mal de la de Santos, es muy difícil mantener un ritmo si no tienes un buen editor y una buena edición y una buena historia. Sí. ¿Tú crees que el público también esté listo para este tipo de material? Sí, yo creo que mira, aquí torcimos a muchos chavitos que no sabían que existía el Santos. Y esos chavitos que no sabían que existía el Santos creen que nació a partir de la película. Lo que no saben y lo que sí nos dimos cuenta nosotros es que se empezaron a vender todas las ediciones de los libros del Santos que teníamos ahí. A partir de... Porque a partir de la película se dieron cuenta que existen los libros. Entonces fue al revés y nos fue bien en la venta de libros. Entonces tiene esa parte. La película tiene una parte que nos hizo más famosos con los millennials que ya nos están pidiendo la segunda parte y que dicen, no mames, es padrísimo. Pero luego dicen, pero hay otros personajes porque ya vemos los libros. Y los que vieron los libros estaban decepcionados porque lo que ellos esperaban era más lo de los libros y menos lo de la película. Entonces está dividido ahí entre eso y yo creo que ya tenemos un mix entre la gente que se muere de ganas de ver si podemos recuperar algo de libro y la gente que ya le vale madre que lo que quiere es ver al Santos. Animado, ¿no? Sí, de hecho yo más quería retomar lo que mencionabas sobre el hecho de que cine animado para adultos que se vuelva de culto me recuerda mucho la tradición de Fritz el Gato y cosas así que hubo un tiempo muy específico donde sí el cine para adultos podía estar en salas o se podía volver como de culto. Es que nosotros llegamos tarde que el Santos hubiera estado muy bien en los 60's. Uy, hubiera sido un exitazo después de Yellow Submarine. Y yo creo que se hubiera sido... Sí, pues cine pachaco que dices, ¿no? O sea, ahí entra en eso. Pero hoy también sería un buen momento en estas épocas, ¿no? Sí, yo creo que si utilizar mucho lo que salía en los libros, hacerlo vintage, yo creo que el Santos no... Te lo digo, no sé, hasta no ver pruebas, pero no sé si nos animaríamos a hacerlo en 3D. Yo creo que se perdería mucho la línea de Kissy Mía. Sí, verdad. Pero quién sabe, porque ya he visto unas cositas tan padres en 3D que sí respetan mucho el estilo del dibujante que puede ser. Entonces estamos años luz de lo que hacen Pixar y Gameworks y todo eso, ¿no? Pero no creas, ahí va la industria, va creciendo mucho en ese sentido. Pues Carlos Carrera, ¿no? Que ya trae una película en 3D. Bueno, Carlos Carrera, ese sí lleva como unos 20 años haciendo. Haciéndola, ¿no? Pero dicen que está estupenda. Lo vi el otro día en el Festival de Cómics de Querétaro, en la Conque, y me dijo que ya está, ya está la película. Sí, 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 de hecho ya tienen fecha de estrena para agosto. No, yo te iba a preguntar, incluso me robaste un comentario de que tú decías, a lo mejor en 3D yo te iba a preguntar algo todavía más loco si te lo imaginarías así como en live action con actores de verdad. No. Con eso que está la moda de los superhéroes y adaptar cómic de cómic a pantalla y que son con actores de verdad. Claro. Si a lo mejor era un mundo bizarro en el que existiera. Porque es que sí perdería, ¿no? Sí perdería. Yo siento que el Santos tiene que ser una caricatura y es lo sabroso. Que se siga viendo esa parte como de carpa, de los años 30's, de palillo y de todos los grandes cómicos de los albures y demás, con una línea infantiloide, ¿no? Porque ya haciéndolo personas, choca. O sea, te va a chocar ver a la tetona en verdad. Pues estaría suave también, ¿no? No, sí. Pero lo bonito es que sea una caricatura muy bonita. Y el peyote pues tiene que ser, yo digo que es lo máximo es en 3D con una muy buena intención. Son como, no sé, últimamente he visto estas animaciones que no han tenido tanto éxito, pero a mí me gustan la hechura como Capitan Underpants y todo eso. Ah, sí. Ah, sí. Que parecen muy a la caricatura dibujada y está en 3D. Sí, lo respetan mucho. Entonces, pues podría ser, nada más cuesta muy caro hacer eso. No, yo sí hice El Diablo se Peda, ese me parece medio raro en live action, ¿no? Porque igual Santos maneja estos, ves, que estás viendo el peyote asesino. Figuras abstractas. ¿Alguna vez vieron ustedes a Hermelinda Linda? Sí, claro, con Chechita. Pero, pero es mejor, es mejor la de Arau, la de Calzón sin inspector. Sí, claro. Es que está muy bien. Es decir. Que a Ríos no le gustó, pero. No, no le gustó, pero, pero lo que voy, no es mala película. No, no, no. A mí me gusta, a mí me gusta y obviamente el Santos es, son personajes más grotescos que se ven, es muy bonito en línea. Sí, y fíjate que también lo que dijiste, personajes de cómics, también no se ha dado mucho que el cine mexicano adapte personajes de cómics. Antes se daba más, o sea, antes podíamos ver a este, al Pallo. Sí. Podíamos ver a Chanok, a Hermelinda Linda tú dijiste. Incluso en televisión no hace mucho se trató de hacer el Pantera, ¿no? Que también era una novelita. Y tu, o sea, su proyecto, el tuyo y el de Hiss, pues prácticamente entró en esta fase. También, ¿por qué crees que no se hace más? ¿Por qué no se acercan más? ¿Por qué no se acerca más el cine a ustedes, los autores de cómics? Digo, tanto tú, Hiss, como otros autores que también has mencionado. Yo creo que deberían hacerlo si realmente lo que quieren es como trascender en algo divertido. Y pienso que deben arriesgar. Y arriesgar significa que no hay que pensar tanto ya en qué mensaje le debemos a dar a la familia mexicana. O sea, es que no hay que dar mensajes. No, es pues... Hay que pasarla bien y deben ser películas más de shock. Hay una que tengo muchas ganas de ver, que me la han comentado muy padre, que es con Nicolas Cage, que es como una película de que los papás empiezan a matar a los hijos. Ah, sí, la que estaba ahorita en cine, se acaba de estrenar este fin de semana, está muy suave. ¿La viste, no? Sí, está muy suave. Entonces, yo lo que quiero es ser... O sea, es totalmente políticamente incorrectísima. Entonces, eso es lo que... Pero fíjate, bueno, yo creo que sí le leí por ahí ese mensaje de la idea de que los papás a veces quieren matar a sus hijos, pero no debes, no puedes decirlo, ni debes decirlo, porque como dices tú, es políticamente incorrecto. Y eso es lo que necesitamos. Y esta película lo lleva al extremo, ¿no? A ver, ese esquema que lo están haciendo mucho ahorita las películas gringas en todos sentidos, ¿no? Entonces, para mí sí es importante que el Santos, que lo tenemos hecho desde los años noventas y todo eso, recuperemos lo políticamente incorrecto, que sea algo divertido lo políticamente incorrecto y que no nos dé miedo que el movimiento Me Too y todo esto nos vaya a decir, misóginos, pues lo hacemos desde hace mucho y no lo hacemos con la intención de joder. Sí, pero sí se puede competir. Eso, qué bueno que lo comentas porque hace rato en la plática que viste en la feria mencionaste un poquito de eso. ¿Crees que se puede como combatir contra ese exceso del miedo de todo ofende, todo está... O cómo lo combates, ¿no? Ahorita es el momento de un balance que obviamente estaba muy cargado hacia la misoginia, por supuesto, y todo. O sea, tú imagínate una película de Mauricio Garcés ahorita. Sí. Serán prohibidísimas por todas... O sea, él todo el tiempo está hablando de querer salir a tirar. Pues tú dijiste una frase de una película de Mauricio Garcés en la presentación, ¿no? Sí, decía, es que él es abogado y llega a Madés Chabot, que es una gringa guapísima, entonces se le atora el vestido en la puerta y se queda en brasier en calzones, ¿no? Entonces él le pone el saco y le dice, ¡Ay, he venido aquí! Porque hablaba como gringa, ¿no? He venido porque es que quiero que me ayude, mi marido me quiere matar. Yo también, pero despacio. Ese fue el tipo de humor que te dices. Y hace poco tuvieron un... Tú lo mencionas también, un tuit de un dibujo que hizo... ¿Y lo hizo Falcón? Sí, lo hizo Falcón. Que era un... Era Nestora, la dibujaba como un arangután. Ok. Y obviamente se le pasó la mano, ¿no? Eso es real, pero a lo que voy es... Los caricaturistas tenemos ese riesgo y ni modo, pero las redes sociales se han dedicado a crucificar. Falcón tiene una trayectoria muy buena. Él hizo al baboso. Él hizo a Wilson, el dios de la hueva. Tiene personajes que son maravillosos. Y por un cartón no se le puede ya crucificar. Yo pienso que estamos a merced de cualquier error. En el momento en el que sea, a Jis y a mí nos van a crucificar. No, y te sacan ya con Twitter, te sacan hasta cosas del pasado. Decide que este tuit que sacaste en el 2013, y tú ya ni te acordabas, pero mencionaste algo. Te viste con mucha lascivia a Eddie González. De hecho, una vez que la vea, ¡ay! Y te sacan la foto y todo, y dice, ¡chai! Sí, digo, he visto que también, no sé si entraste tú a esa discusión, había otro dibujo de una persona que estaba escuchando a Belinda. Sí, era este alarcón. Y me gustó mucho lo que tú habías dicho, precisamente enfocado a eso, a que no perdamos el humor, que es algo que tú dijiste en la presentación también. Porque la caricatura se trata de hablar de estereotipos, y es claro que es un estereotipo. Y por supuesto que lo utilizó Alarcón, pero creo que en el humor se vale todo eso, y se vale también brincarse las trancas de repente, y no pasa nada, porque si tú te la pasas ofendiendo en un cartón, y en uno, y sigues, y sigues, y sigues, y yo veo que todos los compañeros, estoy hablando desde los chamucos, los independientes, los magú, todos, los que tienen otra postura, Calderón, todos tienen un sentido del humor que varía muchísimo en ideas y en calidad, y son muy buenos. Entonces, pues, los primeros que debemos apoyar a los compañeros somos nosotros mismos, diciendo, pues, te apoyo, brother. O sea, no importa, pero sé que tu calidad es otra. Simplemente, pues, hubo un cartón que no llegó en un momento adecuado, no pasa nada. Y que creo que, o mejor, los únicos que están exentos de que te puedes burlar de ellos y no pasa nada es de la política, ¿no? Creo que son los únicos que, porque, pues, la religión, todos son temas sensibles, la diferencia de géneros o sexos, pero creo que los políticos hasta la fecha, ellos son muy cínicos, incluso si hablas mal de ellos, y pones, no, pues, que tal presidente municipal se robó la lana, te hablan de la oficina, no, pues, aquí de la oficina del licenciado, si le puedes regalar la tira, o que, que, oiga, pero... Pueden marcarlo. Puse que era un ladrón, y, rete, Ah, no, pero a él le gusta mucho que la caricatura se la... Es que me dibujó flaquito, ¿no? La quería tener en su despacho. Pero fíjate que, a pesar de eso, bueno, yo, desde que los escucho en La Chora y veo, creo que tú y Gis no son tan políticos, o sea, sí utilizan la política como parte esencial, pero ustedes, sobre todo Gis, siempre se han mantenido como alejado, ¿no? Que a veces hasta te da carrilla, porque dos, tres comentarios que haces en La Chora, no, no, Trino, eres profundo, Trino, profundo, ¿no? Porque él sí se ha mantenido como muy alejado. Eso también me gustaría que lo comentaras, porque tú una vez dijiste en un programa que les daban los premios a los caricaturistas que hacían únicamente cartón político, y que tú decías, hay otros géneros. Volteemos a ver esos otros géneros. Y a veces también nosotros como que, por decir, este libro es comedia, es humor. Es humor, no es un libro de divulgación histórica. Exactamente. O sea, no se saquen de onda, porque hay un chavo ahí que quiso que le volviera el dinero. Es un libro de humor, y es un libro de chistes sobre la conquista, y es un libro que es políticamente incorrecto, y hay cosas que los chavitos pueden interpretar ahorita por toda esta cuestión de corrección política, como misóginos o demás. Pero yo creo que son chistes, y se lo he enseñado a amigas mías que son feministas, y me dicen, pues, tú eres igual, si has sido con la testada de Mendoza, pues, ¿por qué no vas a hacerlo ahorita? Y tampoco me ofende, porque tampoco es algo que pongas, nomás porque una chava va pasando con unas chichis muy grandes, y el cuate, el azteca, decía, este, ya me dieron ganas de ir a chichar. Hasta es como un chistino ofensivo, ¿no? Sí, de hecho, cuando le dije que es muy inofensivo, de hecho son cuatro viñetas, y hasta el final tiene diálogo. Sí. Muy sencillo, o sea, es como un... Pero bueno, el chavito este se ofendió muy millennial, muy su rollo de querer ser protagonista, y así le fue, pues, lo tundieron. Y obviamente hubo gente que también me dijo, eres un cabrón, pues, si lo retuiteaste para que se lo tundieran. Le dije, claro, porque también no se puede... O sea, ya cualquier cabrón, de verdad, lo digo con toda sinceridad, las redes sociales tienen eso, cualquier cabrón tiene voz y voto, y te va a decir, y te va a decir, y entonces en ese momento le dices, a ver... Y lo malo es que luego no sabes quiénes son, ¿no? A veces tienen la foto, nomás estoy allá del huevito ahí, o una foto de su equipo favorito, y son personas hasta comentarios anónimos, que a veces dices, bueno, te refugias como en esa... Yo no me gusta engancharme, y no me gusta contestarles a nadie, nomás a este sí le contesté, pero realmente no, porque no le quiero dar poder a esa gente, simplemente escucho, y si la crítica es negativa, me la quedo, no pasa nada, pero no es algo con lo que no pueda yo dormir, sino que realmente recibo tantas buenas ondas de la vibra de la gente, que es más padre. Sí, creo que en porcentaje es más lo positivo que lo negativo, ¿no? Y también digo, creo que está suave, que ahorita que en la presentación vimos que niños te comentaban cosas. Me encanta que haya niños. Digo, lo mejor ellos ahorita están entrando con los libros que has publicado para niños, pero no están tan lejos de graduarse poco a poco a los libros ya para adultos, ¿no? O con temas, entonces, no, creo que está suave, o mejor ya los leen y les pasan de largo ciertos chistes, pero... Como tú dijiste, no, esto no lo van a entender. Pero está como suave porque también de algún modo aquí sí que sí le hablas a nuevas generaciones, ¿no? Que a veces luego de pronto uno cree que ya, pues nosotros le hablamos de cierta edad para arriba, entonces creo que está suave como que esté esa puerta abierta, ¿no? claro. Sí, siempre has tenido esa faceta, ¿no? En tu trabajo, has como tratado de... Bueno, y es que yo siempre he visto el trabajo que haces con Kiss y es como más rudo. Más grueso, y más desmadroso, obviamente, y me encanta ser así de guarro, sí. Pero en tu parte individual siempre he visto que también buscas un mercado familiar, como que las... Por supuesto. Esas dos partes, y creo que es también la faceta que estás viviendo con tu hijo, ¿no? Sí, no, es todo, desde siempre, antes de tener los hijos yo era así, en ese sentido, que me gusta mucho el humor también, que es simple, sencillo, sin malas palabras y que sea inteligente, con una salida y con un punchline divertido. Y busco el mercado de los... Se puede las dos cosas y Gis se va más a una onda más onírica, más pacheca, más su rollo personal y no lo vas a hacer cambiar porque así va a ser él. Y yo soy más, como dice... Más abierto. Gis dice que soy una máquina de hacer botana. Ciertamente, pues sí. Pero digo, pero botana más cara, ¿no? Sí. Y digo que, como ya preguntaba, quizás la recta final de este segmento sería, te quisiera preguntar como quizás un poco cosas más generales. A mí siempre me gusta de pronto preguntarle a nuestros invitados qué películas recientes han visto que les gusten mucho o algo que te haya gustado, que hayas visto en el cine o algo así. Mira, últimamente con mi hijo, con Chema, estoy viendo muchas películas de superhéroes y me tengo que aventar todas las de Marvel y demás. A veces no estoy entendiendo las cosas porque... Pero las estoy viendo. No he visto las 10 anteriores, No, las he visto todas, pero a veces ya se me está olvidando qué pasó con... porque me gustó mucho Doctor Strange dentro de las de Marvel. Es la que más me ha gustado porque sería toda mi onda hacer una de superhéroe. Es el que más me gusta. Mi superhéroe favorito es Batman y obviamente las de Nolan son mis preferidas. Pero luego hay unas irregulares en Marvel que no me gustan. Me gustó mucho la de Spielberg que la vi con Chema. Se me hizo una película que ya es un riesgo de Spielberg que yo digo ¿cómo le sabe el cabrón? Ya sé, ¿no? No pierde el tacto. Ya está Minecraft y está no sé qué y está Zelda y miles de referencias que los chavitos están entendiendo y Spielberg no deja de no salir de eso. Pero ya una película seria y demás la vi la otra vez con Maggie y me gustó esa de Call Me By Your Name. Se me hizo una película muy contemplativa, muy de las que me gusta en el sentido de que Italia los lugares está muy bien hecha la onda del romance entre los dos actores. Sí, que son los ochentas y tiene mucho la estética pastel de la época. Buenísimo. Se me hizo muy padre la película. Me gustó mucho Tres Anuncios. Tres Anuncios por un Crimen. Sí, esa para mí es una gran, gran película. Se me hizo grandes actuaciones y un guión enterito. Esa es la que más me ha entusiasmado realmente últimamente de las que he visto. Y la forma del agua que te parecía. Ah, me gusta mucho, ¿no? No, no, vas a preguntar. Claro, me gusta mucho. Es una fábula que voy... Mira, a diferencia de tres anuncios es una gran película que la ves y sales y dices muy buena película ya la vi. Sí. Ya sé de qué va y todo. Y la forma del agua aunque ya sabes desde un principio que es una fábula y que tiene muchas cosas fantásticas es como me pasa a mí con El laberinto del fauno o me pasa con con las películas esta, la de Amelie que son películas que vuelvo a ver y vuelvo a ver porque hay miles de detalles que te vuelven a fascinar. Te transportan como un mundo que se parece al real pero no es, ¿no? O las de Terry Gilliam que las vuelvo a ver y las vuelvo a ver. Incluso encuentras cosas que no habías visto antes que dices eso no lo había visto, ¿no? Qué padre, digo de esa pregunta que hiciste estuvo muy bien porque sabemos que también te gusta la crítica de cine entonces te agradecemos que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. De verdad para nosotros está padre tener invitados así que disfruten también del cine y poder platicar del cine y poder platicar su trabajo. Mira, yo no me esperaba esto pensé que era un podcast así de lo de la presentación del libro y se me hizo muy ameno y muy rápido. Ah, ok. Te agradecemos y pues bienvenido a Tijuana sabemos que te vas a quedar más días y los disfrutes y también nos saludas al buen Biff para estar ahí contigo ahí voy a estar ahorita otro gran escritor Y lo mejor preguntarte antes de despedirnos que le menciones al público dónde te pueden escuchar tu podcast tus redes sociales todo este rollo Yo en redes sociales ya sea Twitter ya sea el Instagram y Facebook es Trino Monero búsquenme ahí en Trino Monero perdón estoy en en el periódico El Financiero todos los días por supuesto en La Chora Interminable que es en Radio Universidad de Guadalajara pero los podcasts están así como suena también ahí los pueden encontrar todos los podcasts están ahí también en el podcast de la Radio Universidad todos los jueves de 9 a 10 de la noche es La Chora Interminable que hago con Gis ¿Cuántos años tienes ya con el programa? 9 años cumplimos vamos para el 10 y por ahí tenemos un proyecto que ahí viene que se llama La Chora TV que va a ser así un proyecto con varios colaboradores que ahora les dicen multi multiplataforma que ya no estoy entendiendo nada de los nuevos conceptos me los cambian muy cabrón transmedios también le usan términos bien locos transmedia multimedia siempre que me dicen transmedia pienso que tienen vagina y tiene pente tiene todo tiene los dos ¿no? sí bueno entonces yo creo que con eso cerramos muchas gracias y este señor Briandes nos despedimos y nos vemos hasta la próxima adiós ¿no? ¡Gracias!